Muy buenos días Nicolás, muchísimas gracias, como siempre a través hoy un saludo para todo el territorio nacional, exitosa como siempre puntual en la información. ICA se prepara a recibir alrededor de 250 mil visitantes, turistas entre nacionales y extranjeros también. Mire, las imágenes que estamos observando en estos momentos Nicolás demuestran claramente una falta de entendimiento entre las autoridades en estos momentos de nuestra localidad y que lamentablemente nos pone en los ojos de todo el país, pero no por ser un destino que en estos momentos no ofrezca la garantía, la seguridad que la tiene. El problema Nicolás en Semana Santa que vamos a tener volcada la mayoría de los ciudadanos siqueños para acompañar al patrón señor de Luren de ICA en su recorrido que se hará tradicional en nuestros diversos puntos de la ciudad, pero lamentablemente las vías están completamente destruidas. En algunos casos, obras que se están recuperando del abandono en que se encontraban desde el periodo anterior. Sin embargo, las condiciones no es la mejor de transitabilidad. Hace poco contarle Nicolás que hubo una verificación de parte del equipo técnico de defensa civil, las autoridades de la municipalidad provincial, el ministerio público, además de la hermandad del señor de Luren también. Ellos hicieron las observaciones, pero estas no se han levantado. Demuestran que tenemos, además de los buzones sin tapa que usted pudo observar hace algunos instantes y todo el país. Lamentablemente también se tienen los cableados que están muy descendidos del nivel que corresponde. Estamos hablando de energía eléctrica, así como de telefonía también. Igual, se les cursó el respectivo exhorto a las empresas encargadas, pero esto han hecho poco o nada. Lo único que se ha podido observar son las podas, por ejemplo, de los frondosos árboles. En algunos casos, Nicolás, han caído y han matado gente. ¿Qué es lo que se quiere prevenir? ¿Qué es lo que se quiere que no exista, que no suceda? Ante la cantidad considerable, masiva, de mucha gente que recorrerá las calles en el marco de la procesión por la Semana Santa. Sin embargo, igual nosotros, pese a una situación como esta, hacemos la invitación para que nos visiten. Toda vez que hay una especial atención, Nicolás, porque PROM Perú ha dado a conocer que durante la Semana Santa son dos millones aproximadamente de visitantes que estarán recibiendo Cusco, Ayacucho e Ica también. Y esta es la mayor cantidad de visitantes que quisiéramos tener nosotros los iqueños, porque usted entenderá que la pandemia, además del conflicto social, Ica no ha sido la excepción de esta situación y ha generado perjuicios económicos enormemente también a los empresarios, microempresarios y sobre todo a los productores de pisco y vino. Esta semana se va a llevar a cabo una feria gastronómica solidaria. ¿Qué consiste? Que van a organizar los productores de pisco y vino un certamen gastronómico, pero que tendrá como propósito, además de la recuperación económica, reunir fondos para poderlos otorgar, además de útiles escolares que se puedan obtener, a la población damnificada y sobre todo a los niños que en estos momentos están volviendo a clases con el gesto que han tenido a bien el sector empresarial, que han donado mobiliarios, han donado módulos educativos y estos niños van a volver a clases recién el próximo 15. Estas ferias gastronómicas van a ayudar en el marco de la Semana Santa. ¿Qué mejor de ganarse las bendiciones, sobre todo en estos días de reflexión, estimado Nicolás? Entonces, los esperamos en Huacachina, que lamentablemente también se tiene en estos momentos un proyecto frustrado de una doble vía que aún todavía ha quedado en el expediente en mano de la municipalidad y es uno de los principales atractivos turísticos que colapsa, Nicolás. ¡Exitosa! Colapsa porque la cantidad de vehículos, la cantidad de visitantes que llegan hasta el sector que antes he mencionado y lamentablemente se quedan en el camino porque ya no entra un vehículo más, ya no entra una persona más. Aún así, también el Parque de las Brujas de Cachiche, también tan conocido a nivel nacional y sin embargo se tiene una vía muy pequeña, muy estrecha, que hace también que las condiciones no sean las adecuadas. Y ojalá que este informe que compartimos a través de Exitosa haga reflexionar a las autoridades, tanto el gobierno regional porque Huacachina está bajo la administración del GORE y los otros recursos que estamos mencionando, tanto el INC como la propia municipalidad provincial, puedan invertir sobre todo en las vías de acceso. Eso es lo que se quiere y aseguro que en las próximas festividades, Semana Santa o una otra fecha que permita a todos los peruanos llegar a nuestra región, tengan las condiciones adecuadas. Es la información que podemos compartir desde ICA en esta semana, previa a la gran jornada que tenemos informativa, nosotros de todas las filiales del Perú, ICA también conectado en todo el territorio nacional en esta Semana Santa.